¿Qué es el embajador de Estados Unidos? ¿Qué es el embajador de Estados Unidos? ¿Qué es el embajador de Estados Unidos? Así porque dio estas declaraciones que en estos momentos no es un buen momento para invertir debido a las preocupantes señales que está dando el gobierno de la Cuarta Transformación Inversionistas. Pues ya todo el mundo a través de Twitter sobre todo lo está crucificando. No puede ser hasta dónde hemos llegado. En verdad es preocupante lo que está sucediendo en nuestro país. Que si tú hablas algo que no beneficia al gobierno actual, Dios mío, te crucifican pero mortal. Y es lo que le está pasando a este señor. Pero él explicó que la seguridad de Estados Unidos depende en gran parte de la prosperidad y seguridad de México. Así que para mí es una parte esencial de mi trabajo como embajador. Es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan. Y francamente tratar de fomentar la inversión de mis connacionales. Pero tampoco puedo mentir y tampoco les puedo decir que bueno es un momento oportuno para invertir en México. Si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera. Fue lo que dijo Landau. Quien fue el invitado especial del décimo primer informe semanal COVID. Verdad en la CONCAMI. Ahora, obviamente ante estos hechos causaron muchas polémicas diversos amigos de escritores, personas de la política comenzaron a hablar de lo que está pasando. De lo que dijo este señor. Que dijo, a ver, es la realidad. Yo quisiera por mi trabajo alentar a que mis connacionales y demás inviertan en México. Pero la realidad es que no es el momento oportuno. No es el momento adecuado. El caso es que luego, amigos suscriptores, pues se tuvo que retractar, ¿verdad? Dijo que no quiso decir eso. Que no quiso decir que no es bueno invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije que los inversionistas buscan la certidumbre. Y que no hay peor que cambiar las reglas del juego. Entonces, la presión mediática, la presión que existe por parte de comentarios que puedas hacer que se malinterpreten en contra del gobierno de México. Pueden hacer hasta que un embajador se retracte de sus palabras. Diga, a ver, yo no dije eso. Lo que dije fue esto. Es algo preocupante lo que está pasando en México. Obviamente una polémica. No puedo decir que sea el momento oportuno, dijo, para invertir en México. Y luego tuvo que decir, a ver, yo no dije eso. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Además, amigos suscriptores, también hay una polémica en Chiapas. Porque el señor titular de salud en Chiapas dijo algo muy polémico en su conferencia. El secretario de salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, indicó el día de ayer miércoles en conferencia de prensa que las personas enfermas de COVID-19 no se recuperan tan rápido y quedan medio chafiretes. Fue lo que dijo. Yo nunca había escuchado esta palabra chafiretes, pero vamos a escuchar en conferencia. Voy a tratar de ponerme aquí tantito los audífonos, pero ustedes lo van a escuchar muy bien. Y pues ya ustedes ahorita me dicen, ¿no? Vamos a ver. De que te da COVID, dicen que no se recupera uno tan rapidito. Queda uno medio chafirete. Entonces tiene uno que agarrar la onda para volverse a incorporar. Queda uno medio chafirete. Fue lo que dijo. Yo nunca había escuchado esta palabra, la verdad. Pero por la seña que hizo, no sé, yo pienso que queda uno medio tonto, medio ahí, es todo perdido y que se tiene que recuperar. Obviamente estas declaraciones le causaron muchas malas interpretaciones, gente que lo criticó y demás. Por lo cual el día de ayer por la tarde tuvo que referirse otra vez ante las palabras y esto fue lo que dijo. Quiero referirme a todos los chiapanecos y chiapanecas. Como secretario de salud, hoy en rueda de prensa comenté algunas palabras que no son del agrado de muchos. Refiriéndome a los pacientes que se recuperan de esta enfermedad, para los cuales debo una disculpa pública, que como ser humano, como persona y como persona humilde, sé que a muchos no les debe gustar. Seguramente por todo lo que estamos comentando y buscando como actos de corrupción que se están dando en el sistema de salud. Pero como ser humano también sé pedir disculpas y sé pedir perdón de manera humilde. De manera tal que cualquiera que se sienta ofendido con estas palabras que yo dije, lo único que puedo desde mi punto de vista y como ser humano y de manera humilde es pedirles una disculpa y poder decirles que estamos luchando por tener un sector salud a la altura de los chiapanecos. Pues ahí está alguna de las palabras que dijo, verdad, aquí pidiendo disculpas por estas palabras que causaron mucha polémica. Y es que han sido muy criticados en Chiapas, ¿por qué? Porque Chiapas es uno de los lugares más afectados por causa del COVID-19 en nuestro país. Además, además de que Chiapas es un problemón, verdad, por la pandemia, la capacidad para migrantes no está del todo bien. Y vamos a pasar al siguiente tema, el tema de las caravanas migrantes. Se prevé, verdad, que el próximo 30 de junio, que hemos venido hablando de este problema desde la semana pasada, verdad, se acercará una nueva caravana con aproximadamente 2.000 personas centroamericanas que buscarán cruzar hacia México el próximo 30 de junio. La frontera con México y Guatemala se ha visto realmente interrumpida por migrantes que están esperando al arribo de más gente para poder pasar todas en conjunto y seguir la misma ruta de aquella caravana en 2018. La cosa se está poniendo intensa porque no solamente esta caravana está llamando a través de las redes sociales a sumarse, sino que también propios mexicanos ya están hablando y sumándose a través de las redes sociales para pedir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cierre la frontera sur de nuestro país. Porque además, como ya lo hemos explicado, ya hicimos un video y como incluso un propio activista promigrante, dijo que más del 30 por ciento de las personas que vienen en esta caravana estarían enfermas de COVID-19 o es lo que prevén ellos. ¿Sí? Ojo con eso. La cosa es que Chiapas, además de las declaraciones de este señor en el sector salud, es uno de los lugares donde la situación hospitalaria están saturados. Así es, son lugares, son hospitales que están saturados en Chiapas. Los casos de COVID-19 van a la alza. Cerca de cuatro mil y doscientas cincuenta y ocho personas han perdido la vida. Cuatro mil personas han dado positivo y doscientas cincuenta y ocho han muerto. Y pues además hacen falta insumos, medicamentos, oxígenos. Está escaso el sistema de salud en cuanto a los recursos. No hay una buena situación hospitalaria y a esto hay que sumarle la arribada el próximo 30 de junio de migrantes centroamericanos que buscan quedarse en nuestro país e ir hacia Estados Unidos. De esta manera es que muchas personas están llamando el día de hoy al gobierno mexicano a poder intervenir. ¿Por qué, amigos suscriptores? Porque especialistas remarcan que llegarán migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, África, Haití y además se habla, escuchen bien, de setenta y cinco mil personas varadas en estas tierras. Entonces es algo realmente polémico. De acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, en dos mil diecinueve se contabilizaron veintiocho mil quinientos treinta y tres personas refugiadas en México y setenta mil cuatrocientos solicitaron la condición de refugiados durante el mismo año. Por lo cual es de aquí donde se prevé que podría haber este número de personas en nuestro país, sobre todo en el sector sur, pues varados. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Es por eso que urge en verdad además mexicanos que por favor detengan esta nueva caravana migrante. La nueva caravana migrante que se dirige a México y las redes sociales piden que se cierre la frontera por obviamente esta preocupación del COVID-19. Y es que es importar que importar que hay un problema de salud a escala mundial al ser anunciado esta caravana para el próximo treinta de junio. La irresponsabilidad tanto de las personas que están haciendo este llamado a través de las redes sociales para sumarse a esta caravana como de las mismas autoridades guatemaltecas policiales que están a cambio de dinero dejándolos pasar. Es un problema grave, es un problema serio, además del problema para México que podría traer la expansión de más casos de COVID-19 si de por sí nuestra situación ya está un poco, pues amigos suscriptores, rebasada. El día de hoy se dio a conocer, verdad, que supuestamente era el punto en el cual la pandemia del COVID iba a ir rezagándose según aquellas proyecciones en abril de Gatel que no se han cumplido. Pues ahí está, además usuarios a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cierre la frontera para evitar que pues personas migrantes entren a nuestro país y obviamente pues se prevé que estén enfermos de COVID-19. Esto es lo que se está hablando en la frontera, ¿ustedes qué opinan? Por parte de Querétaro daría atención médica a migrantes con COVID-19, el estado de Querétaro se alista para dar atención médica y tomar las muestras de diagnóstico de COVID-19 que fueran necesarias, verdad, para migrantes centroamericanos que se integran a esta nueva caravana que como ya se los hemos dicho se anunció que arribará a México el próximo 30 de junio en su paso rumbo a los Estados Unidos. Pues que ya se los digo, o sea, de llegar a México creo que sería el destino final de muchas de estas personas porque no van a poder entrar a Estados Unidos, es la verdad, es lamentable, pero así está sucediendo. Pues ahí está, amigos suscriptores, lo que está pasando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan acerca de esto? Por su parte, Querétaro ya está lista para esperar a migrantes para hacer las pruebas y para la atención. Se prevé que más de 75 mil personas están en Chiapas o en la zona sur de nuestro país extraviados. Cuidado y además, pues obviamente la situación preocupante que se viene. ¿Por qué? Porque Chiapas no tiene ni la capacidad para atender al COVID-19 y mucho menos la capacidad para recibir más migrantes. ¿Tú qué opinas? ¿Qué debería hacer el gobierno de México? ¿Qué se debería de hacer en esta situación? Déjame saber tus comentarios allí en la cajita de los comentarios y no olvides darle like, suscribirte a este canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!